¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma? Que tienen una etiología desconocida y que evolucionan y tienen un pronóstico diferente. Aquí en este hospital se trata cáncer en adultos y cáncer en niños, cada uno es de un diferente estirpe y un diferente evolución. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se produce el cáncer? Las células para reproducirse tienen algo que se llama el ADN. El ADN hace que las células realmente cuando se reproducen sean igual que sus papás, de tal manera que siempre son iguales. En el momento de que se presenta cambio en el código genético de estas células de reemplazo por nuevas o crecimiento o tejido dañado, la célula producto final no va a ser igual a la que la originó y va a tener una función diferente. Ahí es cuando se produce lo que llamamos nosotros cáncer. Es una enfermedad producida por una alteración en el ritmo de división celular debido a cambios genéticos, que es esto que es el ADN, en los cromosomas. Y las células empiezan a sufrir cambios en su aspecto, en su comportamiento, y empiezan a dividirse en formas realmente sin control. Pero lo más serio que tiene esta célula nueva, cancerosa, es que lo que se ha alterado es lo que llamamos la apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis? Todas las células tienen un inicio y un final. Por eso de que el cuerpo se cambia constantemente sus células. Tiene que crecer uno, tiene que reemplazar las células viejitas. ¿Por qué? Porque todas ellas se van alterando. En las células neoplásicas este fenómeno no existe. Por consiguiente, las células se perpetúan por mucho tiempo y por muchos años. La quimioterapia lo que hace es producir esa apoptosis. Por eso que es importante el tratamiento con quimioterapia. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es el cáncer más frecuente en niños? O si el cáncer es frecuente en niños, la respuesta va a ser no. Este es el total de pacientes vistos en este hospital. Solamente en niños representa el 5%. El resto son todo neoplasias que ocurren en adultos. ¿Cáncer es una enfermedad de adultos? La respuesta es sí. Cáncer no es una enfermedad infantil. Que se presenta en niños es cierto, pero no es una enfermedad que se dé en los niños. En relación a la incidencia de cáncer, anualmente se diagnostican unos 600 casos nuevos en el Perú. Y si tomamos en cuenta todas las unidades que tratan, en total podemos subir hasta más o menos mil niños diagnosticados anualmente con cáncer. En otros países realmente tienen otras incidencias. Y aparentemente, dice, en los últimos 10 años, obviamente debido al cambio climático, debido a los sistemas de vida, debido a la alimentación, debido a una serie de factores ambientales, puede que también incurran en el cuidado de las madres, en la gestación, en la alimentación, etcétera, a lo que ha sido expuesto a los niños. Lo que sí es importante es que el tratamiento en los últimos años ha logrado que los niños se curen. Y estamos hablando de sobrevidas libres de enfermedad en niños con tumores sólidos de un 70%, en leucemia aguda igual. Y que el fenómeno que se está produciendo es que muchos jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes han tenido cáncer cuando eran niños y ahora ya son adultos con una vida actual, eficiente. En relación del mundo, ¿cuántos casos se presentan en todo el mundo? Si juntamos todos los países y todos, ¿cuántos millones somos en el mundo? Estamos hablando de 160 mil casos. Y que estamos hablando de que sí, esta es una enfermedad que si bien hay curación, también se asocia con un grupo de niños que no se curan y fallecen por su enfermedad. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es la neoplasia más frecuente en niños? La respuesta es leucemia, después son tumores del sistema nervioso, después siguen los linfomas y después siguen tumores los diferentes órganos del cuerpo, los ojos, los huesos, los riñones, los tejidos blandos, etc. Importante la edad del niño para pensar qué tipo de cáncer puede tener. Niños de menos de 5 años, siempre leucemia va a estar en el primer carril y sistema nervioso en el segundo. Pero este grupo de niños pequeñitos que todavía no van al colegio, que están en casa, que son cuidados por los familiares, o van a albergues, o van a guarderías, o van a nidos, tienen mayor incidencia de tumores en el riñón, en los ojos, que es el retinoglastoma, o en el sistema parasimpático, que es el neuroblastoma. Niños en edad escolar, preescolar, escolar y adolescentes, empiezan los tumores que son los linfomas, y en niños mayores ya empiezan los tumores óseos. O sea que siempre hay que pensar, pero también hay que pensar en la edad que tiene el niño, para qué tipo de cáncer pudiera tener. ¿Es posible detectar el cáncer tempranamente en la infancia? Y la respuesta es que sí es posible, pero si tenemos una población educada. Si tenemos el grupo familiar educado, el grupo de profesores educados, el grupo escolar educado, la población en general, y obviamente la atención médica educada. ¿Qué factores afectan de que esta detección se pueda hacer? Obviamente a veces los tumores crecen tan rápido que entre que se nota el crecimiento y la atención médica pueden pasar 10, 15 días y el tumor crece muy rápidamente. ¿Qué edad tiene el paciente? Recuerden que he dicho que la mayoría de niños van a ir al colegio. Por consiguiente, el niño puede expresarse que le duele o que no le duele, cómo se siente o si tiene alguna tumoración evidente. Que los signos y síntomas no son específicos, pueden simular otras enfermedades. Obviamente que los papás no pueden acudir por la consulta, sea por problemas geográficos o de trabajo o de cuidado, o porque actualmente la atención existe y el sistema de cobertura del sistema seguro integral de salud, atención primaria. Y obviamente porque el equipo de salud no esté con los conocimientos actualizados para sospechar que los síntomas del niño pudieran ser relacionados a una neoplasia. Entonces aquí dice el hombre y los tiempos, lo que debo y lo que puedo hacer. El primer nivel que de atención es la consulta de los papás. El segundo nivel importante en lo del cáncer es el nivel de la parte ya del médico, la consulta del especialista, dónde está el centro. Y el tercer nivel ya es todo lo especializado como institutos especializados en tratamiento de cáncer. Entonces, ¿cuánto tiempo demora y cómo son esos tiempos? El primer tiempo que tenemos con el primer síntoma, tenemos que es el tiempo que le llamamos familiar, que es el tiempo familiar que es el primer síntoma, y esto va a depender de las características del tumor, de obviamente los síntomas que pueden ser específicos y que a veces la consulta tardía. El segundo tiempo que hace que se pueda prolongar la atención del niño ya es el tiempo profesional, que es el conocimiento y la actitud del equipo de salud. El tercer tiempo, que es el tiempo que es el institucional, significa cuando ya estoy en un instituto especializado, cuánto tiempo se demora en llegar a un tratamiento efectivo. Y el cuarto tiempo, que es este de aquí, que es el tiempo del inicio del tratamiento una vez que se confirma el diagnóstico. Entonces, todo este espacio de tiempo puede ser 15 días, 20 días, un mes o menos. Y ese quiere que los tiempos se acorten para que se inicie rápidamente un tratamiento con un diagnóstico confirmado. Entonces, en relación a las características de los tumores infantiles, realmente estas son células, generalmente de tipo embrionario, que crecen muy rápidamente. Las leucemias agudas representan un tercio de las neoplasias infantiles. Y obviamente las localizaciones en relación al tipo de tumor que tienen los niños. La detección precoz es importante y la respuesta es sí, porque da mejor pronóstico, el tratamiento es más efectivo, menos secuelas y el costo también es mucho más rápido. Y eso es lo que queremos hacer. En resumen, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que el cáncer es una enfermedad poco frecuente, que en la actualidad es uno de los principales desafíos, es su detección precoz, que los signos y síntomas que preceden al diagnóstico son comunes a otras enfermedades, que por eso dificulta la sospecha por el personal médico, y que la detección se hace en forma accidental por los padres, a veces en fases avanzadas de la enfermedad. ¿Y quiénes van a ser los mejores aliados para pensar en cómo hacer un diagnóstico temprano? Ahora, obviamente, ¿a quién hemos mencionado? Es a los padres, sea madre o sea padre, pero es la familia. Segundo, hemos mencionado el colegio, ¿por qué? Porque los niños van al colegio por muchos años. Tercero, hemos mencionado los centros de salud, porque es donde uno va a acudir a que le digan qué cosa le pasa al niño. Y tercero, hemos hablado del personal médico y la institución, que es el que finalmente confirma la sospecha y puede empezarse el tratamiento. Aquí en el hospital, en el Instituto de Enfermedad de Neoplásticas, hemos hecho un sistema en el cual distribuimos a los postas, a los médicos y a todo el personal de salud, en el cual están los signos y síntomas tempranos de detección, que incluye diferentes signos y síntomas que están resaltados en este tipo de afiche para llamar la atención del que los ve. Y en estos signos y síntomas están, obviamente, desde mancha blanca en los ojos, fiebre que no cede, palidez, sangrado nasal, distensión abdominal, ganglios, tumoraciones, dolor de cabeza, vómitos. Como ustedes ven, son signos y síntomas que se pueden presentar en cualquier otra enfermedad. Supongamos, vamos a poner unos ejemplos. Cuando un niño tiene signos y síntomas que no ceden con los tratamientos indicados, por ejemplo, tenemos acá a José, que tiene seis añitos, tiene dolor de cabeza y vomita en la mañana, que aquí lo ven con su mamá. Su mamá dice, ¿qué tendrá? Puede tener una infección, puede que tenga otitis, puede que tenga dolor de cabeza, no se le va a ocurrir que pueda tener un tumor. O tenemos aquí a la otra mamá preocupada con su hijita de cinco años, que también la ve pálida, que ha tenido fiebre, que no se siente bien y le ve manchitas moradas. Entonces, no se le va a ocurrir que va a tener leucemia, va a ocurrir que tiene una infección. O sea, son signos y síntomas que se presentan en cualquier otra enfermedad. ¿Cuál es la importancia de hacer el diagnóstico precoz? Hemos dicho que estos son tumores que van a crecer. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Ven aquí una bolita detrás de la oreja y ven acá otra bola. Entonces, obviamente este niño, ya cuando se ha sentido toda esta bola, ya le ha dicho esto, esto no es normal. Entonces, acude por atención y es importante hacer una biopsia para saber qué cosa es lo que tiene. ¿Qué pasa si es que se deja pasar con una frotación o se deja pasar y no se hace el diagnóstico correcto? Crece. Y lo que estaba pequeñito, pues creció a ser mucho más grande y creció. Sigue siendo la misma enfermedad, pero este es un estadio temprano y este es un estadio avanzado. Es lo que no queremos que ocurra, por eso la importancia de difundir qué cosa es lo que estamos sospechando. Hemos dicho que los tumores de hueso se presentan en chicos que son mayores. Entonces, este es un chico grande, que lo que ustedes ven es que este es su brazo normal y ustedes ven que este brazo es mucho más grande que el otro. No porque estuviera haciendo ejercicio, sino porque esto es un tumor que está creciendo dentro del hueso. ¿Qué pasa si ese tumor no se trata? Pues obviamente crecerá más y comprometerá más el hueso y no solamente el hueso, sino también comprometerá los pulmones y comprometerá otras partes del cuerpo. ¿Y qué pasa si no hace nada? Cuando el tumor que afecta es otro hueso, como el de la piel muslo, crece, fíjense el tamaño del muslo normal y compárenlo. Entonces, tratar de curar este tumor es muy complicado porque el tumor es muy grande, hay mucha masa tumoral que se ha extendido por el cuerpo por un tiempo largo. ¿Qué pasa cuando el tumor crece dentro de los ojitos? Hemos dicho que este tipo de tumor de los ojitos se presenta en niños de menos de 5 años. Y aquí tienen lo que le llamamos la mancha blanca, que está en los dos ojitos, o sea que ha afectado los dos ojitos y este niño es cieguito. ¿Qué pasa si cuando va al oftalmólogo o va al médico, la persona que ve esto le dice no te preocupes, eso, y con unas gotitas se pasa. La realidad es que con unas gotas no se pasa, sino que crece y el tumor va a crecer donde tiene mayor facilidad que es hacia adelante, porque hacia atrás tiene hueso y no tiene donde crecer. Entonces, de un tumor que se podía curar con una operación simple, ha pasado ya un tumor que se ha extendido por toda la órbita, y si no pasa esto, es un tumor que ya realmente curar es casi imposible. Entonces, es importante acudir para un tratamiento temprano. Tenemos este caso que son dramáticos. Los dos niños tienen retinoblastoma. Este no recibió tratamiento y creció, y este niño lo trajeron, le dimos tratamiento, le hicimos una enucleación, y obviamente el costo fue totalmente diferente, pero la posibilidad de curar a este niño es 90% y la posibilidad de curar a este niño es menos de un 5%. Entonces, eso también es importante. En relación a los signos y síntomas, hemos dicho que estos signos y síntomas, como ustedes ven, puede ser cualquier enfermedad. Dolor de cabeza, vómitos, ganglio, dificultad para orinar, dolores osteomusculares, fiebre y palidez, vómitos, tos. O sea, ustedes los ven y ven, en cualquier momento se puede presentar. Todos tienen condiciones benignas y todos tienen condiciones malignas. Entonces, el médico lo primero que va a pensar, esto puede que sea una infección, voy a hacerle análisis, y resulta que el análisis y la radiografía salió que lo que tenía era algo maligno. Pero el médico siempre va a pensar que el niño que acude puede que tenga una condición benigna. ¿Por qué? Porque es más frecuente algo benigno que algo maligno. Hemos dicho que el cáncer es una enfermedad rara y poco frecuente. Entonces, tenemos esta niñita que ustedes la ven aquí, ven la vacenica aquí, ven el cuadro, ven cómo se agarra y dice, está vomitando. ¿Qué habrá comido? ¿Se habrá empachado? ¿Habrá comido algo que no está bien? Porque vomitará, no se me va a ocurrir que pueda tener otras cosas. ¿Ya? Entonces, lo importante es, obviamente, pensar, llevarla al médico. Puedes tenerla 24, 48 horas en la casa, observando, pero si ven que se deshidrata, que no está bien, obviamente, tiene que acudir por atención médica. Y, obviamente, el estar alerta a estos signos y síntomas, hace pensar que la niñita pudiera tener un problema a nivel digestivo, tumoral, o pueda tener un nivel del sistema nervioso central que pudiera ser un tumor. Dice, ¿cuándo y cómo evaluar estos síntomas? Si yo tengo un niño que tiene fiebre, ¿qué le hago? Le hago un hemograma, pero ¿qué es lo importante de la fiebre? Que la duración sea más de 14 días. Entonces, un cuadro agudo de fiebre de 24 horas y que se va, eso no es un cáncer. Aquí lo que estamos hablando es de duración de síntomas. Fiebre de más de 15 días, dolores óseos de más de 3 semanas, cefalea de más de 15 días. O sea, estamos hablando de algo que no mejora a pesar de las molestias que puede tener. Entonces, tenemos esta mamá que está preocupada con su niño porque dice que tiene moretones, tiene dolor de cabeza, no se siente bien, ha tenido fiebre. La lleva al médico y le hacen pues sus exámenes, su examen físico, su control de funciones vitales, le hacen un hemograma, le examinan buscando información. El hemograma ven este tipo de células que son todas igualitas, que le llamamos blastos, y la mamá se va a su casa con un diagnóstico que su hijita tiene leucemia. Este es un chiquito de unos 12 años con un dolor de cabeza y las molestias que tiene, dice dolor de cabeza, intermitente, cambió de carácter, se enoja por todo, vomita en las mañanas, cuando camina no camina bien, este es un niño que va al colegio, y ¿quién le debe llamar la atención? A la profesora. Entonces, la profesora dice, me enganito, algo le pasa, y algo le está pasando, pide que lo vean, obviamente, le hagan un examen neurológico, le tomen la presión, un fondo de ojo, el diagnóstico que puede tener puede ser desde lo benigno, desde una migraña, una hipertensión arterial hasta un tumor cerebral. Le hacen una tomografía, le encontraron su tumor. Entonces, ¿qué tenía? Un tumor de cerebro y se presentó, ¿de qué forma? De la forma más simple que no se podía sospechar que podía tener. ¿Se fue la luz? Acá viene. Este es otro papá que está con su hijito, su hijito se ha caído, tiene acá una lesión, y dice, después que se cayó, ha notado que la pierna le duele más, que tiene un bulto en la pierna, no come, no juega, que le hace su examen físico en la posta, que incluye dolor, cómo camina, si piensa uno antes de tomarle la placa, que puede que tenga una fractura en el hueso, que sea más complicado la caída, que pueda hacer dolor de crecimiento por la edad que tiene, o que pueda tener un tumor en el hueso. La plaquita que se le tomó, muestra acá en forma muy sutil, como ya está levantado el periósteo, y este niño lo que tenía es un sarcoma, con esos que les he presentado, con esos brazos que habían crecido, esas piernas que habían crecido, pero en forma muy temprana, que puede tener un tratamiento mucho más sencillo. Tenemos este niñito, que la mayoría de niñitos antes de los siete años, todos son panzoncitos, ¿por qué? Porque tienen una lordosis fisiológica y que el abdomen es más grande que el tórax. Después, a medida que empiezan a crecer, ya esto se aplana. Pero aquí tiene que estar barrigoncito, puede que tenga cambios en el color de la orina, y también está inapetente. Entonces, igual, va al médico, le hacen su examen de orina para ver que todo esté bien, una ecografía, análisis de sangre, y qué es lo que puede tener, desde una infección de orina hasta parasitosis, o puede tener un tumor en el hígado o un tumor en el riñón. Los exámenes mostraron que tenía este gran tumor en uno de los riñones, de tal manera de que le hicimos el diagnóstico y fue un tumor maligno del riñón. ¿Ganglios es muy frecuente en niños? La respuesta es sí. Tienen ustedes acá este niño que lo están examinando por ganglios, y acá dice que tiene estas bolitas, de que no desaparecen, puede que tenga o no fiebre, y también puede que esté inapetente. Igual, se hace su examen físico, su examen físico completo, y se pide un análisis de laboratorio de chequeo, y se pide una placa de toras. ¿Por qué? Porque anatómicamente los ganglios se distribuyen por el cuerpo. Entonces, lo primero que yo pienso es en una infección, lo segundo que pienso es en tuberculosis, porque es muy frecuente, ganglios reactivos, porque es muy frecuente a esta edad, obviamente, y después ya pongo las neoplasias, desde los linfomas hasta las leucemias. La placa de tórax mostró que tenía una gran masa dentro del tórax, y el reagnóstico fue de un linfoma. Una de las preguntas que siempre los padres nos hacen, una vez que se hace el diagnóstico, es qué posibilidades hay de una curación. Una vez que se pasa el shock de que le han dicho que su hijo está enfermo de algo que no es simple, que se llama cáncer, obviamente, les explicamos que depende qué tipo de cáncer tenga, cuánto cáncer tiene dentro de su cuerpo, en qué condición está él, si hay una respuesta al tratamiento una vez que se empieza, que si el tratamiento que recibe es el adecuado, y obviamente, si el seguimiento incluye que reciba el tratamiento, que eso es muy importante. Entonces, el cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo, y eso es lo que estamos viendo con esta difusión de los signos y síntomas tempranos, que pueden ser muy simples, muy sencillos, pero el que tiene que pensar mal es la persona del médico que va y examina al paciente, o los padres que dicen, podría ser tal cosa, hagámosle estos exámenes. La curva de curación ha mejorado a través del tiempo, la respuesta es sí. En los años 40 no se podía curar a los niños, no había la infraestructura, después, obviamente, ha pasado muchos años, y actualmente hablamos de curaciones desde un 100%, ¿por qué? Porque ha mejorado la infraestructura, los antibióticos, el soporte, el vasco de sangre, cuidados intensivos, y una serie de soportes que hacen que el niño pueda tolerar el tratamiento intenso que le damos. Entonces, el cáncer infantil es curable, obviamente, si se diagnostica tempranamente, correctamente, y se trata apropiadamente, que es las indicaciones de educación. ¿Es posible prevenir el cáncer en la infancia? Hemos dicho que no. Lo que sí podemos hacer, y es responsabilidad de todos los padres, es educar a sus hijos para prevenir que de adultos tengan cáncer. Y ustedes han visto que este es el árbol de la prevención, lo que es tabaco, licor, obesidad, control preventivo con las vacunas de tipo papiloma virus, protector solar. Sí hay que educar a los niños para evitar que de adultos tengan los cánceres que son más frecuentes en adultos. En conclusión, el diagnóstico precoz sí es posible. El cáncer puede simular cualquier otra enfermedad. Los signos y síntomas no son específicos. Los síntomas sospechosos pueden ser desde un cambio de comportamiento. Los signos sospechosos, una tumoración. Y los signos descritos en los adultos no se presentan en los niños. Es una enfermedad poco frecuente. El cáncer más frecuente en niños es la leucemia. Se desconoce cuál es la causa del cáncer infantil y es importante educar para prevenir cáncer de adultos y la posibilidad de curación depende de lo que hemos dicho. El tipo, el estadio, el tratamiento, etc. Y estar alertas, difundir estos signos y síntomas es responsabilidad de todos. Gracias. En este momento no se conoce cuál es la causa de que los niños tengan o leucemias o linfomas o osteosarcomas o algún otro tipo de cáncer. O sea, no se conoce cuál es la causa. ¿Qué cosa causa que un niño de seis meses tenga cáncer? Porque no ha tenido ni siquiera tiempo de estar expuesto a lo que los adultos se han dicho. Los alimentos, el tabaco, los carcinogenos. No hay forma. O sea, que hemos dicho que es algún código genético en el momento que se produce la división celular. Pero no hay una causa que uno pueda decir que es por eso. Mi pregunta es, el cáncer a temprana edad siempre uno ha dicho que es hereditario. En el caso de, bueno, los adultos, cuando tienen antes de los 40 años. En este caso, los niños, ¿este cáncer se puede relacionar a alguna, o sea, es una herencia de algo de los padres? Si yo le pongo el ejemplo de cáncer de mama, vamos a los adultos. ¿Qué es lo que se sabe de cáncer de mama en este momento? Que existe un gen que se transmite de familia en familia que hace de que si la mamá tuvo cáncer de mama y la tía tuvo cáncer de mama y yo soy la hija, yo tengo, y si tengo ese que le llaman HRV, que significa, es un examen que se hace en el tumor buscando si hay ese gen, mi riesgo de hacer cáncer de mama existe. Pero no sé en qué momento lo voy a hacer. Si ustedes recuerdan, ha habido una artista de cine que se llama Angelica Jolie. Ella es el ejemplo de esta información. Ella decide hacerse una cirugía de sacarse las mamas. ¿Por qué? Porque ella ha tenido a su mamá con cáncer de mama, a su tía con cáncer de mama y a otra hermana con cáncer de mama. Y si es un gen positivo familiar, sí hay el riesgo de que haga cáncer de mama, lo que no sabe en qué momento lo va a hacer. Y en esa condición, ella decide tener esta cirugía que le sacan el 98% del tejido mamario y lo que ponen es silicona o ponen bolsas de agua para hacer que exista la mama. Y después tuvo otra cirugía en la cual también se hizo una extirpación de ovarios. ¿Por qué? Para que no hayan hormonas que estimulen los receptores estrogénicos de las células de la mama y puedan estimular esto. Entonces, en cáncer de colon también hay una historia familiar en la cual lo que le dicen señora, si hay un pólipo que tiene usted y si usted ha tenido un familiar que ha tenido cáncer, vamos a sacar este pólipo porque puede tener mayor riesgo. Entonces, es lo que estamos hablando de código genético. En niños, el tumor que se ha estudiado que tiene un antecedente porque los padres han tenido cáncer, se llama retinoblastoma. Es un tumor en que si los papás han tenido retinoblastoma en los dos ojos, el riesgo que pasa en el tumor a sus hijos es el 25%. Entonces, es el tumor que se conoce, que sí tiene una historia familiar, pero se presenta en niñitos muy pequeñitos, desde recién nacidos hasta los 4 o 5 años. No es el mismo cáncer de los adultos. No, señora, la diabetes es una función inadecuada de un órgano que se llama páncreas que no produce una hormona que se llama insulina. Pero eso no es cáncer. Vamos a repasar la lección. Yo creo que te lo contestan todos. ¿Cuál es? Leucemia U. Muy bien. Ok. Entonces, gracias por la atención. Gracias, doctora. Gracias. Y agradecerle a la doctora Clara Pérez por la extraordinaria ponencia el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.